Agua oxigenada o peróxido en el tinte. Uso de 10, 20, 30 y 40 volúmenes. El agua oxigenada o peróxido es un factor importante a la hora de lograr resultados en la aplicación de nuestro tinte y conseguir el color que deseamos. Conoce el uso de cada concentración con los siguientes tips. Agua oxigenada de 10 volúmenes. Funciona muy bien para aplicar tonos oscuros sobre bases o tonos mucho más claros. También funciona muy bien para fijar color o refrescar cualquier tono. Agua oxigenada de 20 volúmenes. Funciona muy bien para cubrir canas y colorear con tonos oscuros sobre cualquier otro tono. También para evitar la aparición de reflejos o matices cálidos. Para aumentar los reflejos o matices. Y finalmente para aumentar la duración de tu tono o de tu color. Agua oxigenada de 30 volúmenes. Funciona muy bien si quieres dar color con tonos claros a cabellos con reducidos porcentajes de canas. También para aumentar los reflejos cálidos o los matices cálidos. Y finalmente para aclarar las bases naturales o cabellos naturales. Es decir que no hayan sido tinturados. Agua oxigenada de 40 volúmenes. Regularmente esta concentración de agua oxigenada solo se usa sobre cabellos naturales. En muy buen estado cuando se van a aplicar tintes especiales como súper aclarantes. Bueno, espero que estos consejos hayan sido de mucha ayuda. Y hasta la próxima.